¡Bonjour mamis! ¿Sabías que, Isra, los bebés también se aburren? ¿Se aburren los bebés, Safira? Sí, es algo increíble, yo no lo sabía, la verdad. Pero estos tips que te vamos a tener aquí en este en vivo de hoy es para explicarte qué, Isra. Pues para explicarles justamente cómo hacer que los bebés no se aburran o cómo ayudarles con esa parte. Así es, mamis y papis de Montpetit. Si tienes mami primeriza o bien tampoco sabías que tu bebé se aburre, checa estos tips que tenemos para ti para ayudarte y que no te preocupes y no confundas su llanto. Es muy común que cuando estén llorando lo confundamos con que tienen hambre, con que tienen sueño o que algo les duele. Pero muchas veces esto no es lo correcto, Isra. Es porque están aburridos. Sí, muchas veces causa de que los bebés empiecen a estresarse y llorando y nosotros nos alarmemos. No es precisamente porque tengan hambre o porque cualquier otra cosa, es simplemente porque los bebés están aburridos y están desesperados. Parte importante de los bebés recién nacidos es que la mayor parte del tiempo, incluso 18 horas, pasen dormidos. 18 horas dormidos al día. Entonces ellos pasan, no sé, de una a tres horas dormidos despiertos, pero no nada más en todo el día. Así es que tienes que tener un excelente lugar en donde puedas recostar a tu bebé, en donde puedas descansar. Y pues qué mejor también que unas camas aquí. Así es. El sueño es el primer tip para que tu bebé no, bueno, para que tu bebé deje de aburrirse. El sueño es el que te va a ayudar a que tu bebé descanse, a que tu bebé lo concilie. Y es ideal que duerma, como lo comenta Isra, de 10 a 18 horas continuas en todo su día y además, noche, y además también que duerma después de comer. Y lo ideal es tener un lugar cómodo. Aquí tenemos lo que es una cuna cama con un nido al centro. Isra, a ver, explícame. El nido, pues ya sabemos que es para, en caso de que esté despierto o se quiera dar una vuelta, la partecita del borde impide que se vaya a girar. Tiene almohadita también. Y también pues es ideal que esté en su camita o en su espacio apto. El segundo tip son las hamacas y los columpios. Normalmente los columpios, bueno, las hamaquitas, nos ayudan a que tu bebé se entretenga de una mejor manera. Mira, aquí, chequenlo. Y que tú puedas estar arrullando o que tú lo puedas mantener aquí en un lugar fresco, ahorita, bueno, para los calorcitos, en un lugar fresco y cómodo en donde tu bebé lo vas a poder estar arrullando y lo vas a poder estar vigilando sin necesidad de descuidar tus actividades, pero manteniéndolo en un lugar apto. El otro espacio sería en un columpio en donde tú únicamente programándolo de esta manera, con su musiquita relajante, tu bebé va a empezar a, de esta manera, ahí lo vas a entretener, lo vas a mantener y lo vas a abrir sin necesidad de estarlo cargando. Otro de los tips que tenemos para que Olivera no se aburra es que en ese tiempo en el que Elena esté despierto, pues lo uses de alguna manera más recreativa. Por ejemplo, dándole un paseo. Importante, Sofiro, que los paseos nunca sepan cuando el sol esté directamente arriba. Obviamente que el clima esté agradable, una tardecita, un parte de tiempo nublado, que no esté un clima tan al extremo, ni para frío, ni para calor, Sofiro, para que Elena lo disfrute. Lo disfrute. Además, puede ser en alguna carrera un poquito práctica o bien en algún fular, que Ertesla se lo va a colocar. De hecho, que tenemos bien prácticos los fulares, ya se los hemos comentado varias veces. Tenemos fulares desde el que son los 5 metros de tela al ancho de este, pero a largo de 5 metros, o los que ya vienen preensamblados, Safi, como camiseta. Este nada más para... Ese es mi favorito porque te ahorras todo el amarro. Y listo. Ahí está. O sea, aquí está tu amarre, ya no tienes nada de qué preocuparte. Y solamente estos 2 metros adicionales de tela que tiene, hacen que hagas el último ajuste para que le des más soporte. Y... ¿Qué me ayuda, Safi? Sí, te ayuda a amarrarlo por la parte de aquí atrasito, para colocar a tu bebé y tener el soporte y ya está listo para utilizarse. Y ya está perfecto. Y aquí lo puedes cargar, estos los usas desde recién nacido, no tienen ningún problema con eso. Y súper fácil. Además, tienen un soporte increíble en la espalda por la parte del cruz. Y manos libres. Y manos libres. Así que tu bebé, mientras va paseando, va descubriendo, va explorando y va a ayudar a su parte cognitiva. Así es. El siguiente tip, el cuarto tip, es lo que es la hora del baño. En la hora del baño vas a poderle ayudar a relajarse. Aquí está, donde tenemos una tinta muestra. Le ayudamos a relajarse y además ayudamos a conciliar el sueño que va de la mano junto con la hora del descanso. Entonces, ayudamos a conciliar el sueño. Y aparte también, conforme van creciendo, lo van haciendo de una manera recreativa. Y el baño les permite explorar su cuerpo, conocer su cuerpo y seguir creciendo y conociendo mientras están jugando. Zafiro, otro tip bien importante es que ya como les comentábamos, en el tiempo que permanezcan despiertos, no dejamos solamente despiertos y solo. Hay que mantenerlos con nosotros. Y si por ejemplo, si estamos muy ocupados, no tenemos tiempo para un viaje o para un paseo, estimular Zafiro sus estímulos. Como esto, por ejemplo, cuando le tomas la manita, le agarra la manita y ya ves que hasta incluso te agarra un dedo, ¿no? O le tomas el piecito y lo recorren. No sé. Siempre mantenerlo estimulado, como por ejemplo, justo con las llavecitas. Le haces sonido con las llaves y el nene va a empezar a buscar de dónde viene, ¿no? Vas a estar estimulando sus estímulos. También con soniditos podemos poner música, algunas sonafas un poquito más fuertecitas. Todo eso también le va a ayudar con esta parte del estímulo en donde va a buscar los sonidos. Notar su reacción ante la acción que nosotros estamos haciendo. Así es. El último tip, que es básico desde que están embarazaditas las mamis, es hablarle siempre a tu bebé. Desde que tu bebé nace te reconoce la voz porque estás hablándole, estás dándole cariñitos mediante el estímulo de tu voz. Así que cuando nace y con ser aburridos, lo que más puedes hacer es hablarle para darle su sentimiento de tranquilidad, de comodidad y de seguridad de que tú estás ahí para tu bebé. Así que aprovecha estos tips que te damos para ti, mami, para que no te alteres, para que no te alarmes por alguna situación de llanto. Siempre hay que buscar todas las maneras posibles de ayudar a tu bebé. Y sobre todo ya saben también que si ustedes tienen algunos tips que nos puedan compartir a nosotros para conocer más o a las mamás que nos están viendo, nos hagan el favor, Zafiro, de ponernos los comentarios para que todos puedan leernos. Así es, para que conozcan cuál fue el tip que a ti te funcionó, ya nosotros les dimos algunos, a lo mejor tú tienes otros que nosotros no conocemos, pero que, y que otros mamis tampoco, pero que sería bueno conocerlos y que a alguna le puede funcionar. Sería todo por el día de hoy, team, mami, si estamos de ti, nos vemos el próximo viernes en el siguiente en vivo con algunos otros productos, tips, y esperemos que se estén alivando para este proceso de su bebé. Zafiro, si tienen algún tema en especial del que les gustaría que habláramos, también no duden en hacérnoslo saber y vamos a estar leyendo los comentarios para el siguiente en vivo. Para el siguiente en vivo, ya tenerlo listo y prepararlo para ustedes. ¿Listos? ¡A la coche, mamis!